Sospecho Caminé por los campos de tu cuerpo Me basta con pensar en los caminos Que caminé por los campos de tu cuerpo Ya ves que estoy aquí para decirte Que el tiempo no bastó para olvidarte Me quema el corazón si no te digo Que te extrañe y no voy a dejarte Me quema el corazón si no te digo Que te extrañe y no voy a dejarte Prepárate otra vez que voy a amarte más que nunca Después que te perdí comprendo tu valor Vuelveme a querer Quiero sentirme preso del sabor que hay en tu piel Vuelveme a querer Si tú no estás conmigo sé que voy a enloquecer Vuelveme a querer Quiero sentirme preso del sabor que hay en tu piel Vuelveme a querer Si tú no estás conmigo Sé que voy a enloquecer Sé que voy a enloquecer Yo sé que tú también me has extrañado Lo noto en la mirada que me has dado Quisiera que olvidemos Los errores con tu perdón Se borran mis pecados Prepárate otra vez Prepárate otra vez que voy a amarte más que nunca Después que te perdí comprendo tu valor Vuelveme a querer Vuelveme a querer Quiero sentirme preso del sabor que hay en tu piel Vuelveme a querer Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Sé que voy a enloquecer Vuelveme a querer Quiero sentirme preso del sabor que hay en tu piel Vuelveme a querer Si tú no estás conmigo Sé que voy a enloquecer Vuelveme a querer Prepárate otra vez que voy a amarte más que nunca Vuelveme a querer Después que te perdí comprendo tu valor Vuelveme a querer Quiero sentirme preso del sabor que hay en tu piel Vuelveme a querer Y si tú no estás conmigo Sé que voy a enloquecer Vuelveme a querer Los pechos que me tienes al olvido Vuelveme a querer Y yo cada momento te recuerdo Vuelveme a querer El tiempo lo bastó para olvidarte Vuelveme a querer Me quema el corazón si no te digo Vuelveme a querer Te extraño Y no voy a dejarte Vuelveme a querer Vuelveme a querer Para darte a ti medida Vuelve 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 Tu también me has extrañado No noto la mirada que me has dado Olvidemos los errores Y con tu perdón Vuelveme a querer Vuelve 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 Vuelve